Continúa el malestar por personas que se dedican a la venta ambulante en la vía pública sobre la calle 7 con Rafael Emelgar, quienes se dicen cansados del acoso que viven por parte de los fiscales ya que las veces que han sido multados es por dar información a los turistas que se encuentran desorientados y no por jalarlos como la autoridad dice. Definitivamente hay casos que, o momentos en los cuales estamos descansando acá en lo que es la banqueta de acá o en la silla esa y pasa un turista y te pregunta dónde queda, por decirte algo, determinado restaurante o un bar, entonces tú ya vienes amablemente te paras y le das la información hacia dónde o qué dirección es, ¿no? Entonces los fiscales están escondidos o andan en sus motos o en su camioneta, vienen y ya te graban con el celular y te dicen, ¿sabes qué tú estabas haciendo esto? Te tenemos filmado, te vamos a dar un citatorio, el cual no es un citatorio, es una multa definitivamente, que va entre 350 y 600 pesos. ¿Ustedes ya están cansados de esta situación? Estamos cansados, es como una cazaría de brujas, ¿va? ¿Me entiendes? Ellos quieren que hagamos lo que ellos dicen. Pues a ver, pues llegan los gabachos aquí y te preguntan, oye, ¿dónde queda tal restaurante? Y por llevarlos a ver si al restaurante donde ellos quieren ir, pues te quieren meter tu multa de 500 pesos a veces. Entonces, pues es la inconformidad de todos los comisionistas acá. Es lo único que quieren ser, ser amables, ¿no? Ajá, lo que buscamos nosotros siempre es ser amables con el turismo y todo, y no dejarlos así con la palabra, por decir, o mandarlos a la fregada, mejor dicho, ¿no? Pues nosotros queremos darle un buen servicio a ellos, por decir, una buena información cuando ellos se acercan a nosotros. Otros mencionaron que efectivamente algunas personas salen unos cuantos metros a meter gente a sus tiendas, pero esto generado a la mala información que se da desde el crucero. Mencionaron que si la autoridad quiere regular esta problemática, están en la mejor disposición para que la ley se aplique parejo y no solo a los desprotegidos de la autoridad. Sí, así es. Mira, efectivamente, esto viene desde hace, ahora sí, mucho tiempo, ¿no? Que se vienen malinformando a los turistas, desde que vienen en los cruceros, que no visiten las calles que están hacia adentro de la ciudad. Y ya vienen recomendados y ya les vienen diciendo en qué tiendas tienen que estar comprando, ¿no? Que viene siendo la principal. Entonces esto nos orilla a nosotros como locatarios de esta calle que está, ahora sí, la calle 7 Sur, a salirnos un poco de nuestro área, a invitar a la gente a que pase y conozca la calle y los locales, que vean que es un lugar seguro, que la información que se les está dando desde los cruceros es muy errónea. Le invito ahora al que está Víctor Cabrera y a todos los que estén involucrados en estos problemas de comisionismo, que vengan, que se acerquen, que estamos en la disposición de platicar con ellos y buscarle una solución. Que si se va a hacer justicia, que se haga justicia con todos. Y si van a ser frágiles con uno, que lo sean con todos. Porque a veces vienen que porque eres el amigo de fulano de tal, le das la mano, lo saludas, lo agarras violentando las leyes y no lo sancionas como debe de ser. Y al otro, porque no lo conoces, porque no es tu amigo, agarras vas y con el lujo de prepotencia, le saca su citatorio para ir al palacio. Lo que sí que pediríamos es que los señores fiscales se pegaran más en el área, ahorita, por ejemplo, que tenemos barco, pues aquí estuvieran y no estuvieran como los cazapatasmas, ¿verdad? Que nada más a ver a quién pescan o a ver quién no pescan. O sea, no hay nada en contra de ellos. El detalle es que queremos que hagan su trabajo como debe de ser, para que la misma gente camine como debe de caminar y dejen de estar los jaladores molestando, porque eso es lo que realmente molesta. Con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Porfirio Ancona.